Hola que tal mis panas, como se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, ya que si no lo estás, no te preocupes que hoy seguiremos con esta nueva historia, así que ponte cómodo, que la serie apenas comenzara. En la anterior parte, se nos mostró como los protas se encontraban en el búnker, por lo que durante 3 años estuvieron ahí dentro, y con la noticia de que la ciudad había sido destruida, que motivo tendría el gobierno para mentir. Ahora la posibilidad de salir se ha hecho, pero que harán los protas? Bueno, parece que las máquinas que nos dan luz, y los filtros de agua, todo está bien, lo único que ya pronto se acaba es la comida, pero por lo demás, vaya que mi padre si se esforzó en esto, me preguntó como es que mantuvo esto siempre en secreto? ¿Eh? Esa fue la voz de mi hermano, ahí no que le habrá pasado. Hermanito dime estás bien, algo te pico te duele algo? ¿Qué? No eso no, mira hermano, la esa cosa que me dijiste, ya está en verde, eso quiere decir que ya podemos salir ¿verdad? Ja 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 no puede ser, estuve esperando esto por mucho tiempo. ¿Cómo se cambió de color, si esa cosa yo la dejé en el rojo? Espera hermanito que no te gana la emoción, recuerda que aunque esta cosa nos diga que ya podemos salir, ahí afuera debe ser peligroso, no sabes nada de lo que ha pasado en todo este tiempo, lo mejor será evitar la salida o algo. Si ya lo sé, pero me emociona mucho saber que ya podemos salir, tanto tiempo aquí sin siquiera poder ver el sol, pero yo respetaré tus decisiones hermano, por algo papá te dejo a cargo, así que tu dirás que hacemos. Gracias hermanito por confiar en mi, ya veremos que hacer después. Vaya pensé que insistiría en salir, pero no, ha madurado bien aunque es un niño aún, pero aún así, tarde o temprano tendremos que salir y tendrá que ser pronto. Oye hermano tengo una duda, ¿qué haremos una vez que salgamos? La ciudad estará destruida, así que ¿en dónde viviremos? No te preocupes tengo un plan, después de salir de aquí, nos iremos de esta parte, recuerda que aún tenemos a nuestra tía que era la hermana de nuestra mamá, ahí nos quieren mucho, y sobre todo nuestra prima que es una genio, creo que si ella estuviera aquí, sabría como usar bien todo lo que nos dejó papá, pero ahí es donde iremos hermanito jajaja. ¿Te imaginas cómo reaccionaría todo el mundo, cuando sepa nuestra historia, sin duda sería algo brutal, pero bueno ya no hay nada difícil, solo salimos y nos vamos jajajaja, gracias a papá, todo será muy fácil para nosotros. Oye, ey, oye, hermano ¿estás bien? ¿Eh? Así, claro que lo estoy, solo pensaban cosas jajaja. Creo que saldré, los suministros son cada vez menos, y no podemos irnos con las manos vacías si es que no hay nada afuera, no podemos estar buscando alimentos en donde de seguro no habrá, así que tenemos que irnos con algo, aunque sea para no morir de hambre afuera. Escuchan hermano, mañana saldré de aquí. ¿Qué? ¿Tan pronto? Pero no estoy listo hermano, pero si quieres irnos, nos iremos entonces. No tú no irás, solo iré a ver como está todo allá afuera, y podré saber si ya nos iremos o no, así que mañana, será momento de verdad la realidad. Oye hermano ¿estás seguro de esto? Digo, sé que la radiación ya no es peligrosa, pero, aún así sí. No te preocupes hermanito, solo iré a caminar un poco, y cuando vuelva todo estará bien jajaja, pronto nos iremos te lo aseguro. Bueno es hora de salir, así que estate pendiente, solo me iré media hora y abres la puerta ¿entendido? Claro hermano, ten mucho cuidado. Wow, mi hermano si que es valiente, pero bueno lo fácil ya empezó jajaja. Bueno llegó la hora de la verdad, por fin veré la realidad de afuera, solo espero no vería esas cosas, así mi hermano y yo nos iremos, pero si no, bueno será mejor explorar y ya dejar de hablar. ¿Pero qué? ¿Pero qué le pasó a este lugar? ¿En serio así de verdad quedó la ciudad? No puede ser, sabía que sería escalofriante, pero esto, esto ya es muy horroroso. Lo bueno que estamos un poco más alejados de la ciudad, pero tenía razón mi padre, realmente no hubo una explosión tan grande, pero estoy seguro que el aire mato a todos aquí, y hasta me cuesta un poco respirar, siento que me sofocó, saber que mis amigos, y que toda esa gente murió, me da mucha, tristeza. Será mejor que investigue un poco más. El silencio aquí es muy, no sé cómo explicarlo, pero me inquieta demasiado, en serio que ver todo esto aterraría cualquiera, me gustaría ir más a la ciudad, pero no la curiosidad no me debe ganar, este lugar es inevitable, y mi hermano y yo debemos irnos cuanto antes, mi padre su libreta puso que estar demasiado tiempo afuera, podría provocarnos alguna enfermedad y es lo menos quiero que nos pase, creo que volveré, y planearé una manera de cómo irnos de la manera más segura. Sin duda este lugar es terrorífico, o pero si es una cabaña, parece que está toda destruida y obvio no hay nadie, pero y si hay algo de comer, comida en lata o agua, iré a ver, de todas maneras no se ve peligroso. De verdad esta casa es arruinada, si esto está así, no me quiero imaginar las casas, que estaban más cercas de la planta nuclear, en serio con esto estoy seguro que no hay nada de vida ya. Por despersonas, de seguro estaban tranquilas aquí, disfrutando de la televisión o tal vez hablando, y sin siquiera que lo supieran murieron, todo por la codicia de ese señor, mi padre lo escribió en su libro, como un ser repugnante, y vaya que eso le queda corto por lo que provocó. No creo que haya nada aquí, todo está muy roto quemado, casi todo era de madera y eso hizo que se destruyera gran parte de esta casa, ay wey rompí un vaso, pero genial jajaja, encontré dos latas de elote, esto nos servirá mucho jajaja. Creo que valió mucho la pena estar aquí, conseguí poco pero algo es algo, aunque ahora que recuerdo, no he visto señales de esas cosas que teorizaba mi padre, tal vez gracias a Jesus no existieron, o es que, no lo sé, será mejor que me largué rápido, antes de ocurra algo malo. ¿Pero qué es eso? Debo de irme ya de aquí. No puede ser, esa cosa es la que dijo mi padre que había, no puede ser, no puede existir eso, debo estar soñando, debo estar soñando. Agarhaga, maldición me tiene esta cosa, suéltame porque ya agarhaga, oh no mi máscara, ¿qué hago por Dios, esta cosa es un fenómeno, una cosa aberrante, como me escapó de esto? Agarhaga, no maldición otra vez me tiene, no ¿qué hago? No puedo morir con esto mi hermano igual morirá, no puedo permitirme eso. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que sea esto? ¿En serio existe esto? Padre dígame que es mentira esto que estoy leyendo, si es verdad, eso quiere decir que mi hermano me estuvo mintiendo todo este tiempo, y salió y está en peligro. No puede ser debo hacer algo, porque si existen esos mutantes el morirá. Y así fue como finalmente Carlos subió de la existencia de los mutantes, y aunque él no lo sabe estaba seguro que su hermano estaba en peligro, ahora Rubén está acorrado contra ese monstruo, y las posibilidades de que escape son mínimas que harás Rubén ahora que no tienes soluciones, vamos piensa algo, para que no dejes solo a tu hermano. Bueno panas, aquí termina esta parte de la historia, lo sé, sé que está emocionante, pero no se preocupen que pronto subiremos la siguiente parte, así que te recomiendo no te pierdas los próximos capítulos, que saldrán muchos más enemigos y cosas extrañas pasarán, así que te espero en la siguiente parte mi pana, porque créeme, las siguientes partes serán las mejores ajajaja. Gracias por ver el video.